De acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Es un secreto. Tienes que prometer no decírselo a nadie. Lo prometo. Te lo juro, lo prometo. Bueno... Quiero que me ayudes a sepultar a mi abuelo. Quiero que me digas en detalle... ...de lo que dijo tu abuelo, de tu tío, que era... ¿Qué es eso? Es mayor. Mi león. Es hora de su leche. Tu león. Luego mi abuelo dijo que no quería un funeral elegante... ...que quería ser sepultado en esa colina... ...donde él y yo esperábamos el ocaso. Creo que un hombre tiene derecho a ser sepultado donde él quiera. Solo que no podrá ser secreto. Hasta que mi tío llegue... ...si no, me quitarán a mayor. Sí, tienes razón. Necesito madera y herramienta. Danny. Sí. Me gustaría estar listo al bajar el sol. Está bien.